Música Ay, así fue el orgullo, mi chocano viejo Buen toro, buen toro Precioso animal, mi mano, chulada Ay, 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 no le muevas, no le muevas, no le muevas Alrededor no le hagan nada, déjenlo solito Música Ahí desencargamos los cabanes, muchachos, no sabéis, tornozo Venga, ahora, ahora Ay, ah, oh, qué precioso lazo del zurdo ¡Hala ese zurdo! Usted sabe cuánto es zurdo, no lo dejen llevar Otra vez el zurdo hizo de la suya ¡Hala zurdo! ¡Hala zurdo! ¡Eso! ¡Mira ese pía! ¡Hala de los cabellos! ¡Hala! ¡Hala, aprieto, aprieto! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ahí va a ser ese tirado! ¡Hay cruzó, chulé! ¡Hala zurdo! ¡Hala zurdo! ¡Hala zurdo! ¡Hala! ¡Hala zurdo! ¡Hala! ¡Huevo que ese! ¡Hala! ¡Hala zurdo! ¡Hala! 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 de Buacapalera ha tomado el hombre ¡ay, surdo! muy cerca ahora sí hasta volver a su suero ahora, ahora, ahora no hay pierdes no hay pierdes no hay nada bien hecho bien hecho a la derecha de tus amigos ahora échale piedras muchachos que el zurdo está trabajando duro hay que ver el zurdo hay que ver el zurdo otra para el zurdo ¡ah! nomás voló la piedra y si y si ahora es el siguiente bueno ¡está bueno! ¡está bueno! es fial al lado muchacho ¡métele zurdo! ¡métele! ¡métele zurdo! ¡métele zurdo! Ay, quedó la diana